Nosotros ahora mismo no hemos previsto pedir ninguna reducción de las cuarentenas y desde luego cualquier decisión al respecto se circunscribe al ámbito científico, técnico, médico. Yo creo que los políticos poco podemos opinar en esa materia, sino que tienen que ser los técnicos, los expertos, los epidemiólogos, los que nos digan si se puede o no se puede reducir. Es verdad que ese debate se está produciendo como consecuencia de la masiva infección que se está produciendo en el conjunto de Europa, pero creo que esa decisión le corresponde al ámbito técnico y científico. Por ahora nosotros no lo tenemos planteado y estaremos evidentemente expectantes a que nos van indicando, como digo, los propios expertos. En cuanto a la ampliación del pasaporte COVID, el miércoles hay un comité de expertos. En ese comité de expertos se va a supervisar, se va a mirar, se va a analizar si el pasaporte COVID, como hasta ahora ha sido un instrumento que nosotros creemos que ha sido positivo, ha sido positivo, no solamente para evitar, por así decirlo, intentar crear espacios seguros, sino también ha sido un elemento, un incentivo para que muchos, miles de ciudadanos se hayan vacunado. Sobre lo tanto, yo creo que el pasaporte COVID, yo por lo menos desde ahora mismo desde el Gobierno lo vemos como un instrumento positivo y valoraremos en función de la incidencia si lo volvemos a ampliar o por el contrario ya no haría falta.